Ya llegamos, ahora si Vengo ahí entumido, la neta Pero ya llegamos al party Ahora sigo Vamos a darle con todo Estamos sueltos Nada más, está bien padre Se ve que hay muy buen ambiente Con nosotros, motivados Vamos a divertirnos Que eso vivimos atrás Ahora si Ya disfrutamos El tiempo de la casa Amigos la neta lo único que me choca De los americanos Es que la fiesta ya se acabó Terminan muy temprano los eventos Si de verdad Parece fiesta de primaria Pero 10 y media A la una Vamos a seguir leando el hotel Por supuesto O sea, no nos vamos a quedar así O sea Estamos bien a gusto Ya vamos a dormir Ya nos están regando Miguel, ¿por qué nos regañas viejo? ¿Por qué? Miren lo más que bonito Es un dedo de road trip, amigos No se voltea Voltee Ahí está Alberto del Ark Hola Qué bonitas chicas Oh, gracias Siempre en sandalias, amigos Eso no cambia Amigos La lealtad Como el amor No se dice Simplemente Se demuestra Soy Carlos Reis Y estamos en USA Amigos La vida es como un cacahuate Porque me bulea No me buleen Dulce Muy chilosa Getting their authorization So the question is What is and what isn't A fair use And a lot of times If the use is commercial It's not going to be Considered to be a fair use And so if you're putting up Let's say YouTube video Siempre nos encontramos Los pasos 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 Esto ya se prendió Ya nos vamos Vamos a ir a un evento Una fiesta Y pues a ver Que tal nos va Aquí traigo mi chofer Ya te lo sigo Tu chofer Tu cola Vamos a A divertirnos Un ratito A donde creen que vamos A donde creen que vamos Dijen en los comentarios Dijen en los comentarios Ahorita Gran parte Del team Está allá Nosotros vamos En camino allá Y otros Vienen Para acá Unos vienen Otros van Así como Toda la vida Que hoy Ay no Que pacho Que dinero No importa Ni en mi Ni en el corazón Wow Baby Eso Eso no se quita Ah No es compartido Entre las chicas Yo sería Karen Y Dani Ah Karen 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 Sí Bueno Y Ya llegaron Las niñas En el corazón En el corazón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!